Sí, en realidad estamos haciendo un control focal, porque apareció un murciélago en la peatonal San Martín, el cual dio positivo para el virus de la rabia. Los murciélagos son comunes, digamos, pero en este caso dio positivo a la rabia. Claro, si los murciélagos son habitantes comunes dentro de la ciudad, es más, cumplen un papel importante porque se comen muchos insectos, pero bueno, cuando estos animales están enfermos del virus de la rabia, suelen perder el hábitat normal, es decir, que están durante el día, suelen caerse en cualquier patio, casa o edificio, y es ahí donde representa un riesgo, digamos, para las personas o para las mascotas. Me decías que este animal entró en un local comercial, en pleno día. Sí, en pleno día entró a un local comercial, bueno, se cayó, y bueno, la gente juntó a ese animal, lo mandamos a hacer el análisis del virus de la rabia, y dio positivo, y las tareas que se hacen en terreno sería, bueno, el equipo de zoonosis de la provincia, más el municipio de la ciudad de Paraná, el área de salud animal, estamos colaborando o trabajando en conjunto, se hace una vacunación antirrábica a todas las mascotas, sea perros o sea gatos, y se dan las recomendaciones que si encuentran un murciélago moribundo o muerto, no deben tocarlo, digamos, sin ninguna protección, deben colocarle un balde encima, luego con un papel, se lo da vuelta, doble bolsa, y nos envían a nuestro laboratorio para hacer el estudio correspondiente. Ese procedimiento me decías que se hace en un radio de 200 metros. El bloqueo se hace en un radio de 200 metros, donde se encontró el caso positivo, en el caso de un murciélago, ¿no es cierto? ¿Por qué con mascotas? Es con mascota porque es una enfermedad zoonótica, es decir, que la transmiten los animales a las personas, y de forma accidental el virus de la rabia, que tiene dos ciclos, uno aéreo y otro terrestre, en el caso de los aéreos lo transmiten los murciélagos, y cuando el perro o el gato está en contacto con este murciélago, puede morderlo o lamerlo con alguna lastimadura, se enferma de la rabia y es un potencial peligro para los seres humanos. ¿Para los seres humanos el murciélago en sí genera algún problema? Si nosotros lo tocamos y nos muerde, sí, o sea, hay que consultar de manera inmediata al médico, el cual va a tomar las recomendaciones que ya están por protocolo, digamos. Ahora, que haya habido uno, ¿puede ser que haya más? Es un indicativo de que los murciélagos están con virus de la rabia, algunos. Tenemos que recordar que normalmente en colonias muy grandes de murciélago presentan algunos positivos, pero no quiere decir que el 100% los tengan, no hay que, digamos, lastimarlos o matarlos. Ya les digo, si no se encuentra enfermo, el murciélago no va a estar en contacto con nosotros, o sea, va a tener su forma de vida nocturna, su alimentación es a base de insectos, así que es un animal muy beneficioso para la sociedad, digamos. Gracias por ver el video.